Bueno, aquí empezamos con la doctora Pamela con su tema de cuestión de estética. Pamela, estás muy linda esta noche. ¿Cómo estás? Gracias, Yanía, muy bien. Y el tema de hoy precisa hipoclasia. Esos métodos mínimamente invasivos para disminuir de medidas, para eliminar esa grasa que no deseamos en las diferentes áreas del cuerpo. Y como dice la palabra, hidrolipoclasia, vamos a definir lo que es. Hidro significa agua, lipograsa y clasia romper. Es romper el tejido diposo o la grasita focalizada a través de soluciones isotónicas como es lo que comúnmente conocemos de solución salina. Es agua fisiológica. Y a través de lipolíticos que se le agregan a ese suero, ese estallido, ese exceso de esa agua, lo que provoca es un estallido de la célula grasa. ¿Y cuáles son las áreas que podemos tratar a través de este tratamiento? Es donde quiera que tenemos una grasita de más. Y estas son las áreas. Abdomen anterior, lateral, posterior, muslo, tanto muslo interno como muslo externo, también detrás en la espalda superior, debajo del muslo, también podemos, perdón, del glúteo, también podemos tratar esa grasita y para eso es un procedimiento indoloro. Es un procedimiento ambulatorio a través de una o dos horas en el consultorio estético usted llega y se le hace una limpieza del área que se va a tratar y luego a través de canulitas o agujitas chiquititas, a través de anestesia local, nosotros introducimos esa aguja y por ahí entonces introducimos la solución salina junto con los lipolíticos. La semana pasada estuvimos hablando de mesoterapia, la mesoterapia es prácticamente un procedimiento parecido a este, lo único que en este se coloca mucho más cantidad de productos y en la mesoterapia son pequeñas cantidades de lipolíticos. Amela, te puedo preguntar, ¿cómo se elimina entonces este líquido que va a esta parte del cuerpo? Sí, cómo no. Entonces ese líquido, el cuerpo, primero ese líquido tiene que provocar un estallido de las células y luego entonces se absorbe tanto la grasa como el líquido y se elimina por las vías naturales del organismo, sudor, heces fecales y orina. Así es que se elimina. Por supuesto, dentro del tratamiento hay complementarios que debe seguir el paciente en su casa, como una dieta balanceada, una faja reductora, porque la faja reductora, además de moldearme esa grasita que está un poco, digamos, lávil después de esta ruptura, entonces la faja lo que hace es moldear el cuerpo y ayudar a la desinflamación y la reducción de esas medidas. Además, también hay un aparato que se debe colocar después del procedimiento que se llama ultrasonido. El ultrasonido no es más que ondas sonoras imperceptibles al oído humano que lo que hacen es viajar a través del agua, precisamente el agua que le colocamos previamente en el tejido adiposo y lo que hacen entonces es provocar aún más el estallido y ayuda también a la desinflamación. De hecho, el ultrasonido se aplica en muchos pacientes después de tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, me voy a hacer una lipo, me voy a hacer una abdominoplastia y hay que hacerse masaje de ultrasonido, porque aparte de desinflamar ese tejido, también me ayuda a terminar de reducir esa grasita que quede por ahí medio desubicada. Aquí vemos el aparato de ultrasonido, se pasa, es indoloro, se pasa en el área que se trató previamente y vemos esa vibración en esa lámina, como esas vibraciones chocan y pasan a través de los tejidos y chocan con la solución isotónica que inyectamos previamente. Este tratamiento se hace cada 10 días, se puede hacer hasta 6 secciones, dependiendo de la cantidad de grasa que queramos eliminar y los ultrasonidos, después de cada sección de mes, eso se debe hacer 7 secciones de ultrasonido aproximadamente. Y la paciente ese día del tratamiento se va un poco inflamada, un poco hinchada, así a ellas lo refieren, pero el tercer día se empieza a reducir esa hinchazón porque el paciente empieza a orinar de más, además también le damos vía oral unos diuréticos para ayudar a esa eliminación de ese exceso de líquido y por supuesto su dieta balanceada con sus meriendas, sus cinco comidas, eso es mentira que si tú dejas de comer tú vas a disminuir. Debes comer balanceado con tus tres comidas fuertes y tus dos meriendas. Y por supuesto al final del tratamiento completo de las seis secciones, si es que lo requiere la paciente, entonces disminuimos aproximadamente 15, 20 centímetros y si se puede, si se puede disminuir esa cantidad sin la necesidad de recurrir a la cirugía. Ahora, ahí tienes que evaluarte, si estás muy en sobrepeso, a lo mejor no eres candidata para este tratamiento porque este tratamiento es para solamente grasas focalizadas. ¿Ok? Bueno, pues si además de lucir delgada y esbelta, también quieres vestir a la moda, debes visitar tu tienda Dijoma Modas. Está ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 8, Villatrina II, apartamento 63, Gascue y con el teléfono 809-685-1560. Y un aplauso para la vacuna Hiumacel, tu vacuna del antienvejecimiento.